Primero, para hacerle la pregunta sobre la variante Delta, qué tan eficaces son las vacunas que se están usando en el país con respecto a esta variante que ya tiene una presencia en la región de Arequipa y algunos distritos de Lima. Y segundo, cuál es su opinión con respecto a la denuncia constitucional que ha presentado contra usted el Ministro de Salud y la Premier Violeta Bermúdez sobre la vacunación del expresidente Martín Vizcarra. Muchas gracias. Bueno, empezaré por la segunda pregunta. Cualquier ciudadano puede presentar una acusación constitucional, es un derecho que está consagrado. De allí a que esto proceda, hay un larguísimo trecho. Habiendo leído de manera superficial las razones y los argumentos que él viene, no tiene ningún sentido una denuncia constitucional de esta naturaleza. No tiene ningún asidero legal, ningún asidero en los hechos reales y estoy seguro que las autoridades pertinentes no le darán uso. En segundo lugar, sobre la variante Delta, realmente hay muchas cosas que no se conoce todavía. Ya la tenemos en dos. que es lo que prevalece en el Perú a ese día, y continuará siendo la humanidad. Sobre la variante Delta no se sabe mucho, se sabe que es mucho más contagioso, pero no hay evidencia de que sea más peligrosa para la salud en el sentido de requerir hospitalización, de requerir camas UCI o causar la muerte. Yo le pediría al señor Ministro de Salud, si fuera tan amable, por favor, de ampliar algunos aspectos técnicos de la prevalencia de la variable Delta. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, la variante Delta, como ya ha sido informado, se ha encontrado en Arequipa tres casos y en Lima, primero un caso y luego se ha confirmado cuatro casos más del grupo familiar de ese primer caso. Sabemos por la información internacional que es de muy rápida diseminación y en países adelantados, el caso, por ejemplo, de Inglaterra, donde tenían la variante inglesa, la variante Delta, rápidamente la ha desplazado y se ha convertido en causante entre el 60 y 70 por ciento de los nuevos casos en ese país. Igualmente está sucediendo en Estados Unidos. En Alemania, el señor Ministro de Salud ya anunció que esperan que en las próximas semanas la variante Delta sea causante de más del 80 por ciento de los casos. Mirando esa experiencia internacional, debemos suponer que aquí en el Perú, aunque tenemos pocos casos, el hecho de que ya esté presente quiere decir que se está extendiendo. Frente a ello, la vacunación es un arma fundamental. Está demostrado también a nivel internacional que las diferentes vacunas son efectivas, pero una sola dosis solo protege un treinta y tantos por ciento. Cuando se aplican las dos dosis, esa protección sube a más del 80 por ciento. Es por esa razón que hacemos un llamado a todas aquellas personas, sobre todo adultos mayores, que habiendo recibido la primera dosis, no han acudido a recibir la segunda dosis, que acudan por favor, porque estarían más expuestos que otras personas a poder ser contagiados con la variante Delta. Quiero decir, además, que el gobierno del presidente Sagasti ha venido preparando en diversos aspectos la eventualidad de una tercera ola. y por eso hoy tenemos más camas que antes, más camas UCI, tenemos más oxígeno, ya el déficit que había antes ya se superó, ahora tenemos superávit de oxígeno, tenemos personal entrenado y sobre todo vacunación. Estamos preparados para enfrentar, ojalá una tercera ola no llegue pronto y si llega, que sea de menor intensidad de lo que ha sido la segunda ola que realmente nos ha golpeado. Muchas gracias. Segunda pregunta, Wilber Salcedo Quispe de la página digital Enfoque Ayacucho. Buenos días, señor presidente. La pregunta sería, debido a que estos últimos tiempos están realizando, por ejemplo hoy día, la toma de vías de comunicación terrestres, movilizaciones y el alza del combustible principalmente y por otro lado, la especulación de precios en los diversos centros de abastos. ¿Qué nos diría? Bien, en el caso del precio de los combustibles, como ustedes saben muy bien, el Perú es un país deficitario en la producción de combustibles para transporte en automóviles, en camiones. El precio internacional del petróleo ha ido subiendo. Nosotros hemos incluido en el fondo de compensación, hemos incluido al diésel para tratar de atenuar este aumento que no podemos controlar porque viene de fuera. En ese sentido, yo le pediría al señor ministro de Economía y Finanzas que amplíe cuál ha sido la medida que hemos en la inflación de la inflación muy buenos días con todos y con todas las presentes. En primer lugar, hay que enfocarnos en la inflación general, es decir, en la evolución del conjunto de precios, porque no sólo consumimos combustibles, consumimos alimentos, ropas, etc. esa inflación general está felizmente desde hace dos décadas alrededor de 2, 3% al año. Eso es lo que nos puede golpear. En otros países, en Argentina, por ejemplo, esa inflación está en 60% al año. En Venezuela, 2,000% al año. En el Perú de los 80, 7,000% al año. Entonces, la inflación general está controlada y lo controla, lo administra muy bien el Banco Central de Reserva. Entonces, por ese lado, no hay que preocuparnos. La inflación general siempre va a estar entre 2 y 3%. Algunos productos pueden subir por encima de ese nivel. Por ejemplo, los combustibles. ¿Por qué? Porque el Perú es un país importador de combustibles. Nosotros importamos petróleo. No producimos el petróleo suficiente. ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo, en este año en particular, hay una recuperación fortísima. La economía mundial va a crecer en 6% este año, lo cual es una buena noticia para nosotros. Esa es la tasa de crecimiento más alta desde 1973. Sin embargo, cuando el mundo crece, el mundo compra un montón, demanda un montón, algunos precios como el de los combustibles se elevan. Entonces, es inevitable que esa elevación de precios internacionales como el del petróleo produzcan una elevación de los precios domésticos. Es inevitable. Lo que sí podemos es atenuar esa elevación. Entonces, el gobierno tiene un fondo de compensación que hace que los precios en lugar de subir 10%, digamos, suba 2%, 3%. Y tampoco se puede hacer eso con todos los productos, sino que habría que hacer una cosa parecida para la papa, para la zanahoria, para el arroz. No se puede porque eso cuesta, cuesta un montón de plata, pero el gobierno tiene una política para atenuar esa inflación internacional, de tal manera que el precio de los combustibles sí va a subir, pero no tanto como debería subir porque lo estamos atenuando a costa del dinero de todos los peruanos. Tercera pregunta, Canal N, Paola Collazo. Buenos días, señor presidente, señor autoridades. Señor presidente, ¿para cuándo espera usted la proclamación del próximo jefe o jefa del Estado? ¿Considera usted que se debería de revisar el proceso electoral o le brinda su total respaldo al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMP? Bien, muchísimas gracias. Lo que puedo decir es lo que dice la Constitución. Las autoridades electorales son autónomas. El gobierno no interfiere ni da ningún punto de vista sobre un proceso electoral que se ha llevado a cabo de acuerdo a las reglas establecidas con una supervisión de organismos de supervisión electoral de carácter internacional y no corresponde al Ejecutivo emitir ninguna opinión sobre la decisión que eventualmente tomará el Jurado Nacional de Elecciones ni cuando lo hará. Lo que sí puedo decir es que en el gobierno de transición y emergencia venimos ya preparándonos para una transferencia con transparencia de manera ordenada cada uno de los ministerios está trabajando para presentar lo avanzado lo que está pendiente en los próximos meses y semanas lo que son iniciativas de largo plazo de ejecución de tal manera que el gobierno entrante pueda tener a su disposición toda la información del caso para que esa transparencia sea lo más ordenada posible y no produzca sobresaltos en la ciudadanía ni en la economía. Última pregunta Omar Figueroa de Perú. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a los ministros. Presidente, quería hacer una consulta y es que el día de ayer usted cuando entregó la bandera a la delegación peruana que va a participar en los Juegos Olímpicos con mucho acierto dijo que hay que saber perder y hay que saber ganar y eso lo saben todos los deportistas. Y se ha aludido la señora Keiko Fujimori porque también mencionó usted que no se puede patear el tablero así nomás sabiéndose que es aspectos deportivos. Ahora, ella ha dicho que cuando existe algunas discrepancias o dificultades hay que recurrir al VAR aduciéndolo a usted. ¿hay algún comentario al respecto y teniéndose en cuenta también presidente siguiendo un poco la pregunta anterior que no se proclama aún al presidente ¿existen algunas complicaciones en el actual gobierno porque entendemos que debe haber un proceso de transición entre gobierno que entra y el que sale? Bien, empezaré por lo último como he indicado anteriormente si bien el periodo formal de transición se ha cortado muchísimo por la que el jurado nacional de elecciones aún no emite su pronunciamiento final lo que hemos empezado a conversar entre los ministros y las autoridades diversas del gobierno de transición y emergencia es que estaremos a disposición del nuevo gobierno aún más allá de la fecha del 28 de julio en la cual se produce la transferencia formal de acuerdo a la constitución nos tendrán a disposición por el tiempo que consideren necesario para que toda la información y todo el actuado pueda guiar las acciones del gobierno que sigue en segundo lugar un presidente no es un árbitro el jurado nacional de elecciones es el único que tiene la potestad de definir por lo tanto cualquier intento del ejecutivo del presidente de servir de árbitro estaría fuera de la constitución y es algo que no nos corresponde ni me corresponde mi comentario de ayer creo que lo entendieron todos y con el trabajo de nuestro equipo de fútbol ayer en la noche que todos fuimos testigos del extraordinario esfuerzo que se puso por parte de todos los jugadores de un segundo tiempo muy bueno con una actuación extraordinaria de Gallese que evitó tres casi seguros goles y sin embargo perdimos por la mínima diferencia a ese tipo de situaciones es a la que me refiero deportistas como nuestra selección nos enseñan a perder con gracia a ganar con humildad y yo creo que ese es un ejemplo que debe aplicarse en todos los aspectos de la vida peruana en cualquier competencia cualquier concurso sea este deportivo o de cualquier otra naturaleza y ese fue el único sentido que tenía mis palabras el día de ayer cuando tuve la suerte y el privilegio de despedir a 34 deportistas que nos van a representar en Tokio que estuvieron presentes conmigo seis de ellos en representación de la delegación más numerosa que el Perú ha presentado en los Juegos Olímpicos y que se ha ganado a pulso trabajando siguiendo las reglas siguiendo todos los protocolos y todas las normas que se exigen para calificar como deportista que participa en los Juegos Olímpicos muchas gracias gracias